Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por el futuro de Leo Messi. El futuro inmediato de Leo Messi, la próxima temporada aún es una incógnita. Todo porque al delantero del Paris Saint Germain se le vence el contrato en el Parque de los Príncipes este próximo verano. No hay duda de que el mercado estival será la base del futuro del astro argentino. El ganador del 7 veces Balón de Oro tiene la mirada fija en el Mundial de Qatar 2022, donde será uno de los puntales de la selección argentina. Teniendo su objetivo inmediato muy claro, Leo no se ha pronunciado sobre lo que piensa hacer, si continuar con su actual equipo o volver al FC Barcelona. El argentino está totalmente concentrado en lo que quiere, por lo que ha decidido no conversar ni preocuparse por su futuro en el fútbol europeo por ahora. Leo ha marcado 10 veces en 6 partidos con Argentina, por si fuera poco aportó 2 pases de gol y acaba de firmar un doblete ante Jamaica. En definitiva, Lionel Messi está volando alto y probablemente llevará a su país a la cima del fútbol mundial. Por tanto, está así a día de hoy el futuro de Leo, un Messi que está centrado en el Mundial de Qatar. Vamos ahora a hablar de Neymar, que volvió a ser noticia en redes sociales, defendiendo de nuevo a un compañero de selección. Un auténtico terremoto ha causado las declaraciones del jugador del Real Mallorca, Antonio Raylo, contra el madridista Vinicius Jr. en la entrevista que el diario Mallorca publicó el pasado lunes. Vinicius comete muchas faltas de respeto dentro del campo, que baile, pero que no insulte. Estas palabras han dado la vuelta al mundo y ha sido el tema de portada tanto de los medios nacionales como internacionales escritos, radiofónicos y televisivos, que no menosprecia a los compañeros de profesión. Luego, cuando se tilda de provocador, usa el comodín del racismo, añadía el capitán del Mallorca. Unas declaraciones que han escocido en Madrid y Brasil, pese a que ya han pasado muchos días desde el partido diputado en el Santiago Bernabéu el pasado día 10. Los medios nacionales no han sido los únicos en hacerse eco de la entrevista, y hasta la estrella del Paris Saint Germain, el Marc Junior, sale en defensa de su compatriota al preguntar en la cuenta de Instagram del canal de televisión de Brasil, TNT Sports y en tono sarcástico, ¿Quién es Raylo? La pregunta del compañero de Messi y Mbappé llega tras hacerse eco este medio, que cuenta con más de 13 millones de seguidores de las declaraciones del jugador Termellón a este diario. El capitán del Mallorca acusa a Vinicius de usar el racismo como excusa. Nunca deje de bailar, Vini, estamos contigo, reza la nota, en la que el jugador del Atlético de Madrid, el portugués Joao Félix, le dio un me gusta. No es la primera vez que el ex-Axulgrana Neymar sale en defensa del jugador del Real Madrid. Compañeros en la selección de Brasil, Neymar alzó la voz en los inicios de Vinicius en el Real Madrid, reprobando las críticas que recibía por su falta de gol. Problema que ha solucionado al marcar nada menos que 15 dianas la pasada temporada, solo por detrás de Karim Benzema. Por tanto, Neymar, ¿que pregunta quién es Raylo? ¡Gracias! ¡Gracias!